Música Sí, sí, cómo no, cómo no, si estamos de fiesta Foto, 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 Foto Foto, Foto, Foto Hasta pared seama, hasta pared seama Sí, 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 un traguito más, un traguito Un traguito más de ancho Música 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 Foto, Foto Alta, hijo Música 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 Ya se aparece, ya se aparece, agua, se aparece agua Bueno, eso pone, ponemos un poquito de bonita mesa, esa bellísima tarde Siguiente hecho, eso, y en la más subjetiva, vamos a poner la bala He hecho esto, y viene a la siguiente vuelta, viene a la siguiente vuelta Ahí viene a la siguiente ruta, mi amor Fondo, 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 fondo La que la está repartiendo, también se va a le tomar, eh Eso no vale La que da y comparte y reparte, también le toca Andrés, vamos a seguir bailando con los novios de Santaresina Vamos a seguir acompañando con ellos